saludos gente como están como es como les amaneció el día de hoy estamos echando taco estamos almorzando este nada gente el vídeo que van a ver a continuación pues es un vídeo que editó acá el máster que está aquí comiendo este sobre lo que hacemos sobre el negocio que tenemos de los tours este negocio lo es mío es mío y de un amigo y pues nada gente quiero compartirlo con ustedes por si también algún día viene a turistar para acá ya saben qué pues también nosotros nos dedicamos a hacer guías turísticas este llevamos recorridos bueno freddy a la es experto en llevar gente a la silleta así senderismo él hace senderismo yo pues bueno los muevo alrededor de la huasteca y ahorita con lo de las cuatrimotos pues bueno gente un gusto saludarlos un gusto saber ustedes este ahorita no hemos podido grabar más vídeos porque pues empezó la temporada alta para nosotros y queremos aprovechar este la temporada pues para sacar lo mayor posible ya que pase la temporada pues ya nos vamos a dedicar a hacer vídeos otra vez andar fuera andar paseando andar por todos lados a veces que esperen nuevo contenido de el rey david tv gracias a todos los que han apoyado mi canal los que han seguido desde cerca desde mis inicios y pues bueno van a venir grandes sorpresas vamos a estar viajando juntos la fe nos van dando rutas por hacer de tours y de todo de gastronomía de parques turísticos de lugares este vamos a conocer más cuevas vamos a conocer más pueblos vamos a estar viajando a otros estados así que va a estar increíble va a estar increíble después de vacaciones bueno después de esta temporada vacacional va a estar bueno todo el asunto que vamos a traer para ustedes y pues gracias por el apoyo siganse sumando al canal vamos creciendo poco a poquito y pues ahí la llevamos un saludote y pues bueno nos vemos pronto freddy sale gente nos vemos así que a continuación este vídeo es para hacernos promociones es que espero no los ofenda y espero les guste compartan suscríbanse y dejen su comentario estamos a la orden nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.